¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a elaborar este formato, esta plantilla de evaluación de desempeño laboral. Un documento que es muy importante para la evaluación del personal, de cualquier tipo de personal en cualquier tipo de actividad. Y vamos a elaborar este formato que nos permita a nosotros evaluar a los trabajadores. Fíjense que tenemos aquí la fecha de hoy, con la función hoy, nos arroja la fecha de hoy. También podemos introducir la fecha sin ninguna función de Excel. Luego tenemos el nombre del trabajador, su cédula, su cargo en la empresa, la fecha de ingreso, el tiempo de servicio que es muy importante, nos arroja el tiempo de servicio que tiene el trabajador en la empresa, su antigüedad. Esto es muy importante para saber si el trabajador tiene mucho o poco tiempo en la empresa. El departamento en la empresa en la cual él trabaja, la ubicación dentro de la empresa. También tenemos los datos de la persona que lo evalúa. En este caso es su nombre, cédula y su cargo es el supervisor inmediato. Tenemos el resultado de la evaluación. Fíjense, un puntaje, un rango de actuación que va a depender de este puntaje. La decisión que se debe tomar con respecto a este resultado. La firma de recursos humanos y la fecha de cuándo este documento se entregó a recursos humanos. Bueno, aquí tenemos un espacio para comentario del evaluador, en este caso el supervisor. Con respecto al trabajador, con respecto a la evaluación. Los aspectos que el trabajador debe mejorar y las acciones que se deben tomar. Por ejemplo, si el trabajador en cuanto a seguridad laboral no es muy bueno, entonces las acciones serían talleres de seguridad, charlas de seguridad. Si es trabajo en equipo, si él no se acopla, no quiere trabajar en equipo, se le hace difícil. Bueno, las acciones dinámicas de grupo, talleres de motivación y autoestima, de liderazgo, en fin. Tenemos las firmas entonces del supervisor inmediato. En este caso, la persona que lo evaluó, el jefe del supervisor, el jefe inmediato del supervisor, ya que este documento, esta evaluación, tiene que llegar a las manos del supervisor, del jefe inmediato, de la persona que evaluó la fecha. Y por último, aquí tenemos que es para ser llenado por el personal evaluado, el trabajador que ha sido evaluado. Le preguntamos si está de acuerdo o no. Aquí coloca una X y coloca un comentario o coloca una inquietud que él tenga. Ok, firma y la fecha. Ok, esto lo podemos nosotros guardar. Lo tenemos que imprimir porque esto se tiene que llenar a mano también, esta parte. Y lo podemos guardar incluso en PDF, en una carpeta. Aquí seleccionamos PDF y lo guardamos en PDF. ¿Estamos claros? Ahora bien, este resultado que está aquí, puntaje y rango de actuación, proviene de este tabulador. Tenemos 5 desempeños a evaluar. Pueden ser 8, pueden ser 10. Eso depende de la empresa, de lo que quiera evaluar al trabajador. Pero para este tutorial, si tomamos 5, primero calidad de trabajo, segundo cantidad de trabajo, cumplimiento de normas, seguridad laboral y trabajo en equipo. Fíjense que cada desempeño tiene 5 aspectos. A, B, C, D y E. Y va de mayor a menor. De mejor cumplimiento a peor cumplimiento. Fíjense que en este caso, la cantidad de trabajo, A dice, realiza su trabajo con rapidez, alcanzando siempre mayor producción de lo que se ha asignado. Y la última dice, frecuentemente presenta problemas para cumplir con el volumen de trabajo asignado. Si yo selecciono A, fíjense que la puntuación es 20. Y si selecciono E, es 4. Si selecciono B, es 16. Y fíjense que se sombrea de azul la fila, porque así nosotros visualizamos bien qué es lo que estamos puntuando. Ahora bien, es muy importante saber que la mínima puntuación que él puede obtener, si saca C, perdón, si saca E, es 4 puntos, en todos los desempeños, la mínima puntuación sería 20, ya que 4 por 5 es 20. Y si saca A, en todos los desempeños, serían 20 en cada uno, y como son 5, serían 100. Es decir, que va desde 20 hasta 100. Desde 20 hasta 100, la evaluación. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos al siguiente documento. Ok. Es muy importante. Lo que vamos a hacer es trabajar con las funciones Excel. Recuerden, aquí tenemos el formato. Fíjense que es muy importante que sepan que las columnas traten de crear columnas de una anchura pequeña, pequeña, de tal manera que puedan combinar celdas. Ok. Aquí en combinar. Y nosotros trabajemos con celdas combinadas para poder hacerle estos espacios que vamos a llenar. ¿Estamos claros? Ahora bien. Fíjense ustedes, vamos a empezar por este formato. Y vamos a ver cómo vamos creando este formato con sus fórmulas, con sus funciones. Antes de empezar, te voy a pedir que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas. Que le des a la campanita. De esta manera te llegará una notificación cada vez que yo suba un contenido a mi canal. Que me le des un like a este video. Si lo puedes compartir mejor, porque de esta manera aumenta las visualizaciones. Y por supuesto, si lo comentas, me gustaría mucho y yo te respondería. Ok. De esta manera me estarás apoyando. Vamos a empezar en este formato. Aquí donde tenemos los puntajes, los rangos de actuación aquí. Y vamos a empezar con el tiempo de servicio. ¿Cómo calculamos nosotros el tiempo de servicio? Fíjense que para ello vamos a utilizar una función que se llama la función si fecha. Fíjense cómo funciona. Cómo trabaja esta función. O cómo funciona la función. Valga la redundancia. Voy a colocar aquí si fecha. Ok. Vamos a escribirlo en mayúsculas mejor. Si fecha. Abro paréntesis. Y voy a seleccionar la fecha de ingreso. Punto y coma. Voy a seleccionar la fecha del día. Punto y coma. Porque estas son las dos fechas que me va a dar el tiempo de servicio. Y entre comillas voy a colocar una Y. Esa Y es la Y de año en inglés. De year. Ok. Cierro paréntesis. Y fíjense que me devuelve 7. Eso quiere decir que desde 2015 al 2023 han transcurrido 7 años. Si yo cambio esta Y por YM. Coloco una M. Me va a devolver 11. Esa es la cantidad de meses que han transcurrido. Después de los 7 años han transcurrido 11 meses. Y si quito YM y coloco MD. Me devuelve 24. Que son los días que han transcurrido. Después de los 7 meses. Después de los 7 años. 11 meses. Han transcurrido 24 días. ¿Estamos claros? Entonces vamos a empezar con esta función. Para que nos devuelva aquí el tiempo que tiene este personal. El impreso. Colocamos aquí. Y. Y ya sabemos que son 7 años. Ahora voy a utilizar una forma. Vamos a copiar esto. Para que la tengamos aquí. De una vez. No tengamos que estar escribiendo. Voy a utilizar un símbolo que se llama Amperson. Es este símbolo. Y con ese símbolo nosotros podemos concatenar palabras. Respecto a las funciones. Ok. Y entre comillas. Voy a colocar. Espacio. Años. Cierro comillas. Y fíjense como. Quedan 7 años. Ok. Le doy espacio. Y. Y le doy otro espacio. Para que sean. 7 años. Entonces voy a introducir los meses. Después de la comilla. Introduzco nuevamente el símbolo Amperson. Ok. Y pego la función. Si fecha. Pero ya no quiero años. Quiero meses. Ok. Coloco. Y. 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 Le doy enter. Y. 7 años. Y. 11. Entonces. Aquí con Amperson. Abrimos comillas. Y. 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 11 meses. 11 meses. Vamos a colocar meses. Mayur. Plural. Ahí está. Ok. Lo ven. 7 años. 11 meses. No vamos a colocar este. Y. Y. Vamos a colocar aquí una coma. Porque son 7 años coma. 7 meses. Y ahora se está bien. 7 años coma. 11 meses. Y. Aquí colocamos. Y. Y luego. El símbolo Amperson. Pego la fórmula. Que me va a devolver los días. Ok. Y para que me devuelva los días. Sería. MD. Lo ven. 7 años. 11 meses. Y. 24. Nuevamente. El símbolo Amperson. Y. Entre comillas. Colocamos. Días. Lo ven. Y. Fíjense que el tiempo. De José. Es. 7 años. 11 meses. Y. 24 días. Fíjense que estamos en el 5 de agosto. De 2023. Si yo coloco aquí 5. Ok. Fíjense que me dice que son 8 años. 0 meses. Y 0 días. Porque está cumpliendo hoy 8 años. De esta manera nosotros. Calculamos el tiempo. De servicio. De trabajador. Ok. Vamos entonces al tabulador. Ok. Vamos al tabulador. Nos quedamos aquí pendiente con. El puntaje. Y el rango de actuación. Ahora bien. Yo necesito las puntuaciones. Aquí. De. A. B. C. D. Y. Por lo tanto. Voy a crear una lista desplegable. Ok. Para ello me voy a datos. Selecciono herramienta de datos. Validación de datos. Ok. Y aquí. En permitir. Despliego. Y selecciono lista. Y en origen. Voy a colocar. A. Punta y coma. B. Punta y coma. C. Punta y coma. D. Punta y coma. Y E. Le voy a aceptar. Y fíjense ustedes. Que yo puedo seleccionar aquí. A. C. D. A. Lo ven. Ahora bien. Nos paramos en la celda. Copiamos por aquí. Como ustedes quieran. Por control C. Y voy a pegarlo. En la de más. Ok. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Y tenemos lista desplegable. En los cinco desempeños. Lo ven. Aquí selecciono B. Aquí selecciono C. Y aquí puedo seleccionar B también. Y aquí lo dejamos en A. Lo ven. Ya tenemos lista desplegable aquí. ¿Estamos claros? Ahora bien. Yo quiero explicarle algo aquí. En esta tablita que tengo aquí. Fíjense ustedes. Que yo tengo cinco desempeños. Los aspectos de cada desempeño son cinco. ¿Lo ven? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Yo quiero que la nota más alta del desempeño sea 100. Ya sabemos. Que yo quiero que sea 100. Si son 100. Cada desempeño. Tendría que sumar 20 puntos. En su mayor rango. O en su mayor aspecto. Es decir. 100 entre 5 me da 20. Ok. Es decir. Que yo tengo que sumar aquí. En cada uno de estos desempeños. 20. En su nota más alta. Ok. Para que me pueda dar 100. Lo que yo quiero como máxima puntuación. Ahora. La nota de mayor. De cada aspecto. Es decir. A. Viene a ser 20. Para que me llegue a 100. Yo necesito que la mayor nota sea 20. Ok. Ya que 20 por 5 son 100. Y la menor nota. Por aspecto. Por aspecto. Es 4. ¿Por qué es 4? Porque 20 entre 5. Ok. Son 4. Si mi máxima puntuación. Que es A. Es 20. La menor. Que es E. Debe ser 4. Para que sea 4. 8. 12. 16. Y 20. ¿Lo ven? De tal manera. Que mi mínima nota. Es 4. Y fíjense que aquí lo tenemos. Aquí yo digo que. La menor nota. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto que está aquí. La menor nota. Es 4. Por lo tanto. Aquí voy a llamar. A este 4. Que yo tengo aquí. Aquí está. 4. ¿Y cuánto sería esto que está aquí? Vamos a borrar esto. Esto que está aquí. También lo borramos. Si mi menor nota es 4. La que le sigue sería. Fíjense ustedes. Igual. A esta nota. Más. 4. Le doy. Referencia absoluta. Y le doy Enter. Y fíjense que es 8. Cuando yo arrastro la celda. Me llega a 20. Es decir. Que mi menor nota es 4. Y la mayor es 20. Ok. Ahora bien. La nota más baja de desempeño. Yo sé que es 20. ¿Por qué? Porque la menor es E que suma 4. Y si tengo 5 desempeño y lo multiplico 4 por 5 es 20. Y la mayor es 100. Porque mi mayor nota de cada desempeño es A que suma 20. Ok. Ahora. Si yo digo. Vamos a borrar esto que está aquí. Este rango que está aquí. Que yo estoy buscando. Es la diferencia entre el mayor puntaje y el menor puntaje. Fíjense ustedes que esto es igual. Voy a abrir paréntesis. Y voy a decir 100 menos 20. Ok. Fíjense que yo tengo un rango de 80 entre la menor nota. Ok. Entre la menor nota que puede sumar una persona. Y la mayor nota que puede sumar. Es decir sacando 4 en cada desempeño. Y sacando 20 en cada desempeño. Ok. De tal manera que este 80 lo voy a dividir yo. Entre 5. Porque tengo 5 rangos de actuación. Fíjense que tengo deficiente, regular, bueno, muy bueno y excepcional. De tal manera que lo divido entre 5. Y eso me arroja 16. Ahora bien. Fíjense ustedes. Vamos a borrar aquí. Si mi menor nota es 20. Es decir que si yo saco 4 en cada desempeño. Eso suma 20. Ok. De tal manera que aquí en deficiente voy a decir que va a ser igual. A mi nota menor. La nota más baja de desempeño que es 20. La selecciono. Le doy referencia absoluta con F4. Y le voy a sumar este 16. Ok. Y también le doy referencia absoluta. Porque son valores que los tengo aquí fijos. Eso me va a dar 36. Es decir. Que el rango de actuación deficiente va a estar entre 20 y 36. ¿Cómo busco yo el regular? Pues el regular sería igual a este monto que está aquí. Más. Este rango de actuación que son 16. Y le doy referencia absoluta. Y eso me va a arrojar 52. Fíjense ustedes que cuando yo arrastro al final va desde 36 a 100. Eso quiere decir que los que estén por debajo de 36 van a tener calificaciones deficientes. Los que estén entre 36 y 52 regular. Entre 52 y 68 bueno. Entre 52 y 68 bueno. Entre 68 y 84 muy bueno. Y entre 84 y 100 excepcional. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Ok. Para crear nuestro tabulador. Ok. Ahora ya sabemos nosotros que valor vamos a colocar aquí. Si es dependiendo si es A, si es B, si es C, si es D o E. Ok. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno ya les voy a decir. Ok. Vamos. Vamos a trabajar. Ok. Con la función sí. Voy a pararme aquí en el primero. Ok. Aquí. Y me voy a la barra de fórmula y llamo la función sí. Igual. Y la función sí. Ahí está. Y voy a crear mi prueba lógica. Le voy a decir que si esto que está aquí. Ok. Es igual. Que si esto que está allí es igual. Entre comillas. Coloco A. Punto y coma. Me la asigne. Me la asigne. El número 20. Es decir. Una puntuación de 20. Punto y coma. Nuevamente la función sí. Ok. Si este valor que está aquí. Es igual. Entre comillas B. Punto y coma. Me la asigne. Un valor. De. 16. Ok. Lo ven. Punto y coma. Nuevamente la función sí. Si esto que está aquí. Es igual. A C. Entre comillas. Porque es un texto. Punto y coma. C. Sería entonces. 12. Me la asigne. Un valor. De 12. Ahí está. Punto y coma. Nuevamente la función sí. Si esto que está aquí. Es igual. Entre comillas. E. Punto y coma. Me la asigne. Un valor. De cuánto. De 8. Ok. Ahí lo tiene. Punto y coma. Nuevamente la función sí. Doble clic. Si este valor que está aquí. Es igual. Entonces. Ya sería. Aquí. A B C D. Aquí es D. Señores. Lo ven. D. A B C D. Si esto que está aquí. Es igual. A E. Punto y coma. Ok. Me la asigne. Un valor. De 4. Punto y coma. De lo contrario. No me coloque nada. Me deje la celda en blanco. Y para ello. Abro comillas. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Cinco veces. Porque son cinco. Que yo coloque. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Por lo tanto. Serían cinco. Paréntesis. Para cerrar. Y le doy enter. Y fíjense que ya aquí. Si yo selecciono. Por ejemplo. A. Es 20. B. Es 16. C. Es 12. D. Es 8. Y E. Es 4. Lo ven. Ya tengo. Mi puntuación aquí. En este. Primer desempeño. Vamos a copiar esta fórmula. La copio. Para pegarla. En las demás. Fíjense que aquí tenemos la celda. Este. I19. Ok. Entonces pegamos la fórmula. La pegamos aquí. Y aquí decimos que es I19. Lo que hacemos es sustituir I11 por I19. Lo ven. 19. 19. 19. I19. Le damos enter. Y aquí funciona también de la misma forma. Lo ven. Ahí está. Vamos a la siguiente. Pegamos aquí la fórmula. Esto sería. La I27. Entonces pegamos la fórmula aquí. Y cambiamos I11. Por I27. I27. 27. 27 aquí. 27 aquí. Ok. Le damos enter. Y aquí tenemos ya. Ok. Que me arroja el valor. Fíjense que si no tengo nada. No importa porque me deja la celda en blanco. Ok. Y ahí está. Hacemos lo mismo aquí otra vez. Esta sería la celda. I35. Entonces vamos a sustituir. Y 11. Por 35. Por 35. Así lo vamos haciendo poco a poco. Por 35. Por 35. Le damos enter. Y aquí tenemos. Fíjense que. Seleccionamos G. No arroja 4. Y por último. Esta sería la 43. Entonces sustituimos. Aquí por 43. ¿Lo ven? Por 43. Para esto se necesita. Mucha paciencia. Ok. Le damos enter. Y ahí está. A 20. D. 8. E. 4. Ok. Ahora fíjense ustedes. Que ya tenemos esto. Ok. Tenemos. Listo. Si yo quiero. Seleccionar B. Selecciono B aquí. Y me arroja la puntuación. Ahora. Nos vamos a evaluación. Y yo quiero. Obtener aquí el puntaje. ¿Cómo obtengo yo el puntaje total? Fíjense ustedes. Me voy a la barra de fórmulas. Digo igual. Y voy a sumar. Todos esos valores. Fíjense que. Me voy al tabulador. Me voy aquí. Y voy a sumar. 16. Más. Esta celda que está aquí. Que dice 12. Más. Más. 12. Que está aquí. Más. Esta que está aquí. Más. Esta que está aquí. Le doy enter. Y fíjense que eso me arrojó 48. Vamos a probar. Si yo selecciono aquí. En la primera. Selecciono. A. Me tiene que arrojar 20. Lo ven. 20. Allá me tiene que arrojar 100. Ok. Aquí. A. Y aquí. A. Y fíjense. En la evaluación. Tengo 100 puntos. Ahora. Si yo selecciono. Si yo selecciono. Este E. Ok. E. Que es la mínima puntuación. E. De aquí selecciono E. Fíjense que la mínima puntuación. Es 20. Ok. Pero necesito entonces. Los rangos de actuación. Ya sabemos. Que aquí. Los rangos de actuación. Va. Deficiente 36. Regular 52. Por debajo de 52. Bueno. Por debajo de 68. Muy bueno. Por debajo de 84. Y excepcional. Por debajo de 100. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense ustedes. Nos vamos a ubicar aquí. En rango de actuación. Ok. En rango de actuación. Y. Me voy aquí. Donde está. La barra de fórmula. Y voy a volver a utilizar. La función si. La llamo. Perdón. Igual. La función si. Y le digo. A la función si. Si este valor que está aquí. Ok. Es. Menor. O igual. A 16. Se acuerda ya no. A 16. Punto y coma. Entre comillas. Que aparezca deficiente. ¿Lo ven? Entre comillas deficiente. Porque es un texto. Deficiente. Punto y coma. Nuevamente la función si. Si este valor que está aquí. Es. Menor. O igual. Menor. O igual. A 52. Punto y coma. Que me devuelva. Ok. Que es. Regular. ¿Lo ven? Su actuación. Es regular. Punto y coma. Nuevamente la función si. Si este valor que está aquí. Es. Menor. O igual. Estamos aquí con 52. Sería entonces. 68. Ok. Menor o igual a 68. Punto y coma. Entre comillas. Que me devuelva. Ok. La función. Que es. Bueno. Cerramos comillas. Nuevamente. Punto y coma. La función si. La llamamos nuevamente. Decimos si este valor que está aquí. Es menor o igual. A 84. Ok. Punto y coma. Que me devuelva. Que me devuelva. Que es. Muy bueno. Entre comillas. Muy. Bueno. Cerramos comillas. Punto y coma. Nuevamente la función si. Si este valor que está aquí. Es menor. O igual. A 100. Punto y coma. Entre comillas. Vamos a colocar. Excepcional. Lo ven. Excepcional. Vamos a colocar aquí mayúsculas. Como está toda la demás. Excepcional. Ok. Punto y coma. De lo contrario. Que es mi valor si falso. Abro comillas. Cierro comillas. Y le digo. Que me deje la celda en blanco. Cerramos. Cinco veces. Con paréntesis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y le doy enter. Y fíjense que me devuelve regular. Ok. Vamos a ver. Vamos a. Aquí. Menor o igual a 16. Y aquí es 36 señores. Ese es el error que tenemos aquí. Le doy nuevamente. Enter. Y fíjense que me devuelve deficiente. Vamos. Por eso me. Me fue raro. Si yo coloco aquí. Fíjense que todas están en cuatro. Y por eso me arroja veinte puntos. Porque todas están en cuatro. Vamos a colocar todas en cinco. Para que vean cómo funciona esto. Esto. A. A. Puntuación aquí. A. Y por último. A. Nos vamos a la evaluación. Y fíjense que tiene 100. Y es excepcional. Si yo. Vario cualquiera de estos. Vamos a ver. Buscar otro. Otro rango. Vamos a colocar aquí. C. Vamos a colocar aquí. B. Vamos a colocar aquí. D. Y vamos a colocar aquí. E. Y aquí colocamos. C. Fíjense que el total es. 52. Y me dice que es regular. Y por qué es regular. Porque. 52. Es. Está en el rango regular. La evaluación. Ok. Vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí. Por. Vamos a colocar aquí. Y fíjense que aquí va a cambiar. A bueno. Porque tiene. Puntaje de 56. Y 56. Está. Entre 52. Y 68. De tal manera que su evaluación. Es buena. Fíjense que ya. Si yo no tengo nada aquí. Vamos a corregir esto. Por qué. Porque si yo no tengo. Aquí en el tabulador. Fíjense ustedes. Vamos a colocar aquí nada. Tenemos que corregir esto. Que aquí tengo. Fíjense. Si no tengo nada aquí. Y aquí nada. Aquí me arroja un error. ¿Lo ven? Entonces vamos a corregir ese error. Con la función. Sí. Punto error. Aquí está. Ok. Y aquí al final decimos. Punto y coma. Abrimos comillas. Cerramos comillas. Y cerramos paréntesis. Y ahí me. No. Me aparece el error. Porque le estoy diciendo. Que si aparece el error. Que si esto genera un error. O sea. Que me genere un error. Es como salió ahorita. Que me deje la celda en blanco. De lo contrario. Me aplique toda esta. Esta suma. Ok. Entonces aquí si podemos nosotros. Comenzar otra vez. Aquí. Comenzar otra vez. Ok. Tenemos que eliminar cualquier cosa de error que aparezca. Aquí. Vamos a ver aquí. Ok. Y fíjense ustedes que ya la tenemos toda. Ya la tenemos toda. Y cuánto es la evaluación. Tenemos una evaluación de bueno. ¿Por qué? Porque 64. Y 64. Está. Entre. 52 y 68. Ok. Vamos a hacer otra cosita para terminar. Fíjense ustedes que voy a seleccionar esto. Para que vean cómo se hace. Selecciono. Ok. Todo lo que es los aspectos de esta. De cada. Este. Desempeño. Y me voy. Ok. Aquí donde dice formato condicional. Estoy en inicio. Y me voy a nueva regla. Y selecciono esta que dice. Utilice una fórmula que determine. La celda para aplicar formato. Y aquí. Le digo. Que si. Esta celda que está aquí. Fíjense ustedes. Esta celda que está aquí. Y le voy a dejar solamente. El dólar. A la columna. Porque. Todos. Todos estos números. Están en la columna B. De tal manera que con la tecla F4. Le doy. Fíjense que. Hasta que aparezca solamente en la columna. Y le digo que si es igual. A. Esta señora que está aquí. Ok. A esta señora que está aquí. Aquí le dejo la referencia absoluta. La dejo tal como está aquí. Me le de el siguiente formato. Me voy a formato. Le digo que me le de un relleno. Vamos a colocar este azul. Y también. A la fuente. Me le de negrita. Y cursiva. Y le doy a aceptar. Y le doy. Otra vez a aceptar. Y fíjense ustedes. Que cuando yo selecciono aquí. C. D. O. A. C. La fila. Se torna del color azul. Lo ven. Vamos a hacerlo de nuevo. Para que quede bien claro. Seleccionamos. La parte de los aspectos. De cada desempeño. Me voy a formato condicional. Selecciono aquí. Nueva regla. Me voy a esta última. Que está aquí. Me paro. En. Aquí en esta barra. Y digo. Si esto que está aquí. Con F4. Le quito. La referencia absoluta. A la fila. Se la dejo solamente. A la columna. Y le digo que si es igual. Ok. A esta celda. Que está aquí. O a esta letra. Que aparece aquí. Le dejo la referencia absoluta. A ella. Me le de el siguiente formato. Ok. La fuente. Negrita. Y cursiva. Y el board. Y el relleno. Que sea azul. Lo ven. Le doy a aceptar. Y nuevamente. Aceptar. Y fíjense que ahí está. Lo vamos haciendo. Como debe ser. Estos señores. Como les dije. Se tiene. Que imprimir. Vamos a ver como aparece. Aquí en la impresión. Fíjense que aparece desordenado. Entonces. Nos vamos. Aquí donde dice disposición de página. Me voy a margen. Y en el margen personalizado. Fíjense que aquí tiene 3.5. Se lo voy a quitar. Le voy a dejar solamente 0.5 izquierdo. También aquí. Aquí arriba le quito. Voy arreglando esto. Lo dejo en 0.5. Y aquí lo dejo en 0.9. Le doy a aceptar. Vamos a ver como se ve ahora. Imprimir. Y fíjense que esto se ve así de bello. Lo ven. Fíjense que le falta un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez aquí. En disposición de página. Márgenes. O podemos achicar un poquito aquí. Fíjense donde está la línea. Lo ven. La línea está aquí. Ok. Entonces vamos a ver. La línea de la hoja está aquí. Lo ven. Entonces podemos achicar cualquiera de estas. Y ahí si la agarró. Lo ven. Nos vamos otra vez. A imprimir. Y fíjense como está completo el formato. Ahí lo vamos cuadrando. Como les dije. En disposición de página. Señores. Hasta aquí. Este tutorial. Si ustedes necesitan esta plantilla. Ok. Solicítemela. De todos modos. Voy a hacer lo posible. Por dejar el link. En la descripción del video. Voy a hacer lo posible. Pero yo quisiera que ustedes se pusieran a hacer esta plantilla. Ok. Y la pueden adaptar a cualquier necesidad que ustedes tengan. En cuanto a evaluación de desempeño laboral. Hasta aquí este tutorial. No se olviden suscribirse a mi canal. De darle un like al video. Se me cuida mucho. Hasta una nueva oportunidad. No se olviden suscribirse a mi canal. No se olviden suscribirse a mi canal.